Música 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 Y yo buscadar en el cielo, con el cálculo a tu amor. Y yo buscadar en el cielo, con el cálculo a tu amor. Para los que otros días, por ti hoy, y en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo. Y yo buscadar en el cielo y en el cielo y en el cielo. Y yo buscadar en el cielo y en el cielo y en el cielo. Y yo buscadar en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo y en el cielo. Para los que otros días, por ti hoy, y en el cielo y en el cielo, luego, luego morir.